Una multitud marchó el 2 de abril para apoyar al presidente de Argentina, Mauricio Macri, en una jornada que ratificó la polarización política que hay en el país. La Plaza de Mayo y sus alrededores se colmaron de manifestantes que se convocaron durante semanas a través de las redes sociales, en una marcha en favor del gobierno y la democracia. Una respuesta a las movilizaciones opositoras en las que hubo sectores que promovieron la idea de que Macri no termine su gobierno, tal y como ha ocurrido en múltiples ocasiones en la historia argentina. En la marcha también hubo reclamos porque los seguidores macristas consideran que el gobierno no se defiende de manera firme ante los continuos ataques de la oposición, en particular del kircherismo que encabeza la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por eso el principal canto de la marcha no vuelve más es respuesta al vamos a volver que suelen entonar los kirchneristas con la esperanza de ganar las elecciones presidenciales de 2018. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.